El hospital Rosario Pumarejo de López ya se encuentra habilitado para realizar cirugía con la paroscopia gracias a equipos dados por el gobierno del César. Esta primera cirugía a partir de hoy porque ya se había hecho acá, sino en esta nueva administración es una colesistectomía, una estirpación de la vesícula biliar por este abordaje quirúrgico, por cirugía laparoscópica. Estamos hoy retomando procedimientos de tecnología quirúrgica que anteriormente habíamos hecho pero no se había dado la oportunidad, la continuidad de las cosas y ahora con esta nueva gerencia vemos que se está consolidando, que ya se contrató una rama de cirujanos laparoscopistas y que se ha visto que esto va a ayudar a la población vulnerable de la ciudad y de todos sus alrededores. Esta primera cirugía a partir de hoy porque ya se había hecho acá, sino en esta nueva administración es una colesistectomía, una estirpación de la vesícula biliar por este abordaje quirúrgico, por cirugía laparoscópica. Perfectamente bien, me ha parecido muy bien, muy buena atención, el cambio ha sido muy bueno, muy chévere. He estado del lado de maternidad, he estado de este lado y todo ha funcionado bien. Muchísimo mejor porque va a haber más organización, va a haber mejor desempeño, las personas se van a organizar mucho mejor como anteriormente, va a haber mucho más orden y va a ser más rápido. Gracias a la gobernación del César se han hecho muy buenas instalaciones, el área de urgencia, el área del CIAO, el materno infantil va en desarrollo. Ahí podemos encontrar muchas mamitas donde hacen el proceso de canguro cuando tienen a sus bebés por primera vez. Ha estado bastante cambiado, de verdad. Ha sido un cambio excelente. Y ahorita por la atención, ¿cómo te invitas? Muy buena, una atención muy organizada. Entonces la verdad que felicito al personal, al personal de los funcionarios que han hecho su mejor trabajo.